¡Hola gente! ¿Me oye? Muy buenas, buenas. ¡Hola! ¿Me oye bien usted desde ahí? La verdad es cómo va a pillar. A ver, le comento. Yo estoy robando esta tienda y me quiero ir tranquilamente. Sin que me molesten, ¿eh? Sin pinchos ni mierdas de esas que hacéis vosotros los payos agentes. Ok. Avísame de los segundos, Dani. 200. ¿Perdona? ¿Cómo dice? ¿Tenía algún rehén? No, no tengo ningún rehén, pero tengo primos. ¡Primos! ¡Venid pa' aquí! ¡Primos! Así que queremos salir tranquilamente porque no queremos hacerle ningún daño a gentes. Vamos de buenas, ¿eh? Eh... ¿Y cuánto soy, caballero? Pues mire, echa a contar que es que yo tuve que dejarla eso, para ponerme a vender en el mercado, para ayudar al papa. Pero vamos, que una pipa por cabeza, ¿eh? No, ya, caballero, pero le pregunto... Yo siempre pregunto, ¿no? Ya sé que algún... Que algún compañero suyo esté metido dentro o algo, ¿vale? ¿Cómo? A ver, espera, voy a contar a mis primos. La papa, la mamá, el hermano, el primo, el sobrino. Estamos todos, ¿eh? Estamos todos. No hay nadie dentro, no se preocupe. Todo lo que ves, todo lo que hay. Eh, caballero, ¿y por qué hacen esto? Hombre, pues mira, es que... ¿Qué me ha ocurrido? Paso que el viernes pasado, sabes tú, que hubo una tormenta que te cagas. Nos jodió el mercado y nosotros tenemos que comer, ¿sabes? Además, aquí tampoco hacemos mucho daño a nadie, no nos llevamos mucho. Simplemente queremos salir tranquilamente sin tener que hacer daño a nadie, porque somos buenas personas en el fondo. Vale, pero también hay... Hay muchas maneras también, eh, de conseguir dinero. No tienes por qué ser robando una tienda y demás. Currar es pa' pobres. Ya, gente, pero es que trabajar es pa' pobres, ¿sabes? Y pa' payos. Pa' payos pobres, más bien. Acércate, acércate un poquito más, eh. Ahí, 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 ahí. Muy bien, caballero, pues... ¿Qué hay en segundos? Le comento. A ver. Sí. Le meto en la yugular, eh. Nosotros no nos vamos a poner pinchos, ¿vale? Vale. Vale, sin pinchos, bien. Me gusta cómo va la cosa. Vamos a dar tres segundos para huir. ¿Cuánto ha dicho? ¿Cuánto? Tres. Tres. Pero vamos a huir, pero tres. ¿Tú qué te crees? Que llevo yo un Lamborghini y si no te digo que tengo que robar la tienda, que no me da pa' comer, me vas a dar tres. Me tienes que dar lo menos 30 segundos pa' correr de aquí. No, 30 segundos no, Javier. Tres y… Salimos dando tiros, eh. Ni pa' ti ni pa' mí. Dí, dime, dime. Javier. Y el 60 por ciento… Y el 60 por ciento del globo, Javier. Sí, hombre, claro. Bueno… Para nosotros y el 40 por ustedes. Pero… Eso del 60 si nos pilla, ¿no? No. No, no, no. Eso va… Oiga, pero… Eso va en la… Eso va en la… Pero, gente, que nosotros queremos ganar, queremos ganar. Pero… Estamos diciendo… Es usted un poco… Es usted un poco corruptos, ¿no? No, no, Javier. Nosotros no somos corruptos. A ver, mira, lo vamos a hacer de otra manera, ¿vale? Ya que aquí nosotros tenemos más cantidad de armas y más cantidad de personas, lo vamos a hacer de la siguiente manera. 95 segundos… ¡Ay, perdón! 95 por ciento para nosotros y 15 segundos para oír. ¿Qué le parece, gente? Me parece muy mal lo que está diciendo, caballero. Oiga, caballero. Usted cállese que estoy hablando con su jefe, ¿eh? ¿Cómo que con mi jefe? ¿Cómo que con mi jefe? Ah, pues no. Es verdad que tú tienes más rango, que no lo he visto. Perdona, Ana. Es que soy… Dis lésico, como mierda se diga eso, de los payos. 5 segundos. A ver, compañero, no te preocupes. Limpio. Dile que nos deje una hora, tú. Eh… A ver, caballero. ¿A qué te pincho? Como soy… 6… 6… ¿Vale? Sí. El 10 por ciento para cada uno… Claro que no. El 60 por ciento… A ver, mira, lo vamos a hacer mejor. Vosotros sois dos, ¿no? Pues el 20 por ciento para vosotros, 10 por ciento para cada uno y el 80 para la familia. Y si es así, te cojo los tres… Es que si no, agente… Mira… Que somos de sangre… Si quiere eso, si quiere eso que usted nos ha dicho… Escúchame, por favor. A ver, le escucho, a ver. Si quiere eso que usted nos ha dicho… Eh… No le podemos dar más de tres segundos. Eso lo tienen que entender. Vale, vale. Cuatro. Cuatro. No, le damos tres… Oiga… Agente… Escúchame una cosa. Voy a hacer una cosa, pero no se me ponga nervioso. Es solo para demostrar, eh. Solo para demostrar. Mire esto. No es de fogueo, eh. Ya, la envía tampoco. Ya, muy bien. Pero son dos pistolas contra seis. A ver, igual algunos de nosotros… Igual algunos de nosotros nos vamos para el pozo, eh. Pero no pasa nada. Que somos muchos. Nos reproducimos rápido. Nosotros lo hemos dicho. Mira, nosotros nos quedamos el 20%, vosotros el 80% y encima os damos tres segundos. Es que no os podéis pedir más. Pero es que cuando salgamos nos vais a disparar y nos vamos a defender. Lo sabéis, ¿no? No, 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 no. Nosotros nos vamos a montar en el coche. Y nos vas a topar y estás viendo que vamos con motos y nos vas a mandar para allá, para el bacieteto muertos. Ustedes verán, nosotros estamos negociando con ustedes y os hemos dado una propuesta muchísimo más que afectable. Mira, escúchame, escúchame una cosa. Un segundo. ¿Cuánto ha sacado el robo, Dani? 14. ¿14.000? Sí. Sí, es muy lamentable. Le voy a decir lo que hemos sacado. Hemos sacado 14.000 de mierda. ¿Usted a cuánto cree que vamos a tocar por cabeza aquí? Un pollo nada más de... Hijo, a ver, ¿os tocáis más de 1.000 por cabeza, compañero? Eh... Pero con 1.000 que no me compro yo ni un porro, gente. El segundo es que 25 para pagar esta pistola. Yo necesito una Tele Samsung también. Ay, Tele Samsung, pero usted trabaja de legal ganar dinero, ¿no? Vamos que no lo gana. Mire, con todos los galardones esos que lleva usted en el brazo. Seguramente le pide Samsung. A ver, mira, lo vamos a hacer así. 80-20, 4 segundos. Y como tengamos que pegar un tiro, os lo vais a llevar todos en el mismo costado, ¿eh? Mira, nosotros le hemos dado 3 segundos. 4. ¿4? Ha dicho 4, ¿eh? Encima... No, nosotros le estamos dando 3 segundos. No, no, tú me has dado 4, ¿eh? Yo te había dicho 5 y tú me has dicho 4, ¿eh? No, no, a mí no me engañas. Te hemos dicho 3. Si no hay... Y te estamos dando el 80%. Pero si hemos escuchado 4. 4. Y sin pinchos. Válgame Dios. Agente, no quiero tener que romper negociaciones, ¿eh? Que esta tienda es muy bonita y se puede quedar muy fea y llena sangre por dentro y por fuera. Bueno, entonces le puedo... Le puedo poner pinchos, entonces. Si quiere 4 segundos. Si me pone pinchos no vamos a salir de aquí. Saldremos andando y con dos cadáveres ahí fuera de uniforme, ¿eh? Y me llevo yo su ropa, ¿eh? Que me gusta mucho. Yo estoy negociando, caballero. ¿Usted quiere el 80? Pues tome el 80. Que seguro que me va. Escucha, cogemos 80, 3 segundos y no... Vale. Venga, va. Ha empezado por el 60. Nos van a pillar, ¿eh? Escúcheme, escúcheme. Si no, porque nos vamos a separar. Cogemos el 80, pero nos da 4 segundos y nosotros prometemos no hacer uso de la fuerza. A no ser que nos toquéis demasiado los huevos. A ver, si nos van a disparar, tú. Pero si es que os conocemos a los payos policías, que os encanta matar gitanos y conforme pongamos un pie fuera no vais a coser a tiros, que lo sé yo. Nos van a... Los racistas. Bueno, yo se lo digo. Yo me monto en mi coche y después lo que surja. Tú, a los 3 segundos nos van a cribillar, ¿eh? Oye, por la mamá. ¿Por qué nosotros, Javieros? Como vea que topas la moto de mi mamá o de mi papá, me bajo y te pego tres tiros, ¿eh, payo? Yo... Ya te digo. Tú, que a los 3 segundos nos van a cribillar. Ya. Si no, ¿pa' qué te crees que te dan 3 segundos? Es una negociación. Muchísimas más que hacen, Pablo. Escúcheme, 3 segundos desde que subamos a las motos, ¿eh? Escucha. Que nos pillan colgados. Que uno se quede atrás. Que uno se quede atrás. No, no, no. O sea, los dos. Sí, sí, sí. Vale, aceptamos esto y salimos ya. A ver, caballero, caballero, escúcheme. Nos van a reventar. Lo vamos a aceptar, ¿vale? 80% y 3 segundos. Pero ¿nos dejáis salir? Muy bien. Poneos allí, detrás del coche. Que yo os vea. Dentro, dentro. Sí, sí. No, dentro no, que sale. Colgado. ¿Cómo dice? Eh, venga, que tiene el coche mirando para el otro lado. Que no se debe a nosotros. Ah, que le tenemos que dar el 20. A ver, un momento. Usted, que es agente. Mírese ahí en la tablet. Eso es lo que lleve. El 20% y 14.000. ¿Cuánto es? A ver, mire, mire. Dígame el número exacto. 14.422. 14.422. Ya ve usted qué miseria. Me está racaneando ahí un porcentaje, eh. Es que ya le va. Me voy a ir yo a comisaría luego a decirle Oiga, dime un 20% de su sueldo. Oiga, dime un 20% de su sueldo. Vaya, vaya, por mis huevos. De la punta que me va a cuente. No, no, caballero. Pero hay que decirle el importe exacto Para yo calcular ese porcentaje. Ay, pues te lo he dicho. ¿Cuánto primo? 14.000, ¿qué? Si son 2.800 y pico, tío. 4.800. Que lo digan ellos que han estudiado. Cuidado, no aprieten ningún botón, eh. Nos van a cazar, locos. Es que dos se tendrían que quedar atrapa y girándolos. Y si hacen algo raro... Escucha, pero, escucha, escucha. Tenemos que girar hacia la derecha, que el coche lo tiene mirando para el otro lado. Sí, tenemos que dividirnos como putos locos. Giramos para la derecha y salimos cada uno para un lado. Y que cada uno gire para cada lado. Dani Huito lo tiene, ¿no? A ver, caballero. Que los dos se vayan con Dani Huito e intenten estar en medio. Shh, calla, calla. Un momento, un momento, hombre. Madre mía. Porque no hemos estudiado muchas mates. Madre mía. Tío, que son 1.400 más 1.400. Yo pensaba que pase el policía, había que estudiar, hombre. El 10% son 1.400, más 1.400 son 2.800. Escucha, deja que saque cuentas él, que se caliente la cabeza. Ah, vale, vale. No, no, sí, no he hablado, no he dicho nada. Ya, 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 pero ¿qué digo? Que se caliente la cabeza. Madre mía, tanto policía, pero aún no saben ni cabrones. No hay espectáculo lo que tenemos aquí. Espectamos una calculadora. Vale, ya está, caballero, son 2.000. Son 2.000. ¿Cómo que 2.000? No sabe sumar. Dígue sí. Dígue sí, dígue sí. Vale. Vale. A ver. Creo que se lo tengo que dar ya. Se lo voy a dar yo, ¿eh? No, se lo doy yo. No sabe sumar. A ver, a ver, a ver. Un momento. ¿A quién se lo doy? ¿A Niha o a Poke? A Poke. A Poke. A Poke. A cago a Kimba, a cago a Kimba. A Valencioso. Ahí lo tiene, por la raza. Bueno, chicos. Preparad la carrera que hay ahora. Vale, muy bien. Nosotros nos vamos a montar en el coche, ¿eh? No, 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 no. De montar en el coche, mierdas. Te pones detrás del coche y ya te subes cuando nosotros hayamos subido. Claro. Muy bien, pues me pongo al lado del coche. A ver, espera. Cuenta un momento hasta 3 que yo te vea, que sepa que sabes contar y no me hagas el lío de Montepío, ¿eh? A ver, la dora, la exploradora. 1, 2, 3. Hostia, qué rápido cuentas tú, Payo. Cuentas igual para toque. No, pero a ver. 1, 2, 3. Se cuenta así, mira, se cuenta un elefante, dos elefantes, tres elefantes y ya tiras millas. Vale, vale, vale. Usted discúlpeme, ¿vale? Bueno. En el capó. Póngase, póngase allí detrás del coche, por favor. En el capó, en el capó. Ahí. Díselo. Vamos en coches distintos. ¿Cómo? Vais en coches distintos. Estamos jodidos. Sí, sí. Va, pues os ponéis los dos en aquel. Ahí. Ahí. Que vosotros habéis entrenado para correr. Para correr. Que espabilados y el otro coche que le han puesto delante de las motos. Vale. Agente. Lo vamos a poner detrás de ese coche. Sí, detrás de ese. Muy bien. Pero lo han puesto delante de las motos. No, no, no. Y vamos a contar esos tres segundos. Vale, perfecto. Ahora mismo tienen 20 para salir de la tienda. Conforme subamos, ¿eh? Venga, 20, 20, va. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. El coche está aquí mirando a la pared, eh. Vámonos, 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 vámonos. Tíramillas. Pero pegaros, coño, que yo voy de paquete. Tú, 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 tíramillas, tíramillas. Muy bien. Muy bien. A mí, déjala que se tira. Sí, sí. Yo puto flipo con vosotros. Me cago en Dios, tío. Pero y tu moto, loca. Pero no tenemos moto todos. No. Pues no tenemos aquí cada uno una moto comprada. ¡Ay, que me he metido en una calle sin salida! ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí, primos! No me jodas. Por el de me ha atropellado tú. Por la raza. Por la raza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Carlota? En ningún sitio, tío. Pídate. Yo me he ido sin moto, tú. Loco. ¿Pero por qué no habéis avisado de que la Carlota no tenía moto? Os lo he dicho tres veces, eh. Tengo que parar el vehículo. Me estás mandando parar. No, 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 no. No pares, no pares. Vuelde, ¿dónde estás tú? Que te tiren. ¡Yo en la autopista! Yo también, yo también voy por la autopista, tú. Me voy a dar media vida, tío. Me voy a morir. A mí también. Eh, Kei, Kei, sal corriendo, echando hostias de ahí. Estoy aquí escondida. Vuelde, Vuelde, ¿dónde estás? Nos quedaste ahí escondida. ¿En qué parte de la autopista, tú? Que estoy yo también. Estoy corriendo, me voy a meter aquí debajo de este puente. Hostia, se han cargado el Danny Wittu. Voy al puente, voy al puente, Vuelde. Hostia, no me jodas. Mira aquí debajo el puente. ¿Pero cuál? ¿Qué puente? ¿Qué puente, tú? Aquí detrás. ¡Buah! El dinero lo lleva el dinero. ¡Buah! Y es que Danny Wittu es el que lleva la pasta. ¿Por qué ha hablado? Porque cuando le he preguntado la cifra lo ha dicho por el micrófono. ¡No! Guau, no estamos en el mismo, tú. Los policías se están buscando, ¿verdad? Sí. Pero yo estoy tirando millas para el desierto, ¿eh? A mí no me encuentran ni de puta coña. Estoy en una obra metida, ¿sabes? Yo estoy tirando millas por la autopista para el desierto. ¡Madre mía, que te andaba míos! ¿Dónde paráis? Yo estoy debajo un puente. ¿Debajo un puente y decís, papá? A ver, gente, el atraco en sí ha ido muy bien, pero la organización tiene que ser mejor, ¿eh? Escuchale, escuchale, escuchale. ¿Qué pasa? Hombre, yo es que he flipado, ¿eh? Cuando se habéis tirado todos. Que escuchemos que era ahí. Dígame. Dígame, dice. Lamentable, tú. Me he zampado con el boulder. Nada más girado. Ya os he visto, tío. Tío. Es que me cago en la puta, tío. Vaya curva de mierda. No, no. ¿Qué curva? Si era una calle sin salida. Sí, claro. Yo qué sé. Yo me he metido para la izquierda y no había salida. Y luego para la derecha por debajo de un túnel. Sí, pues yo estoy debajo de un puente. El diablo. Papa, voy, voy, papa, voy, papa. Estoy en la autopista, pero vamos, en un puentecito chiquitín. Me vas a ver, me vas a ver. Me ha caído un raro. ¿Qué ha venido en moto? ¿Estás en moto? Sí, sí. Espérate, espérate. Lo que has robado te lo has dado como dinero negro, ¿no? Sí. Sí. Me pone una visa en negro. A ver si no te lo quitan. A ver si no te lo quitan. A ver si no te lo quitan. Oye. Estoy abajo, papa. ¿Dónde? No te veo. Es con la policía, tío. ¿Dónde está la policía? Mira, aquí estoy escondido. Métete, métete, papa. Vámonos, vámonos. Voy. Ay. Estoy aquí escondido. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo estoy, escuchadme, yo estoy. ¿Veis la tienda de armas y la gasolinera que hay? ¡Calla, calla! La tienda de armas y la gasolinera que hay a la derecha por la autovía. A la derecha del Toh. Por la autovía que va al desierto. Márcamelo. Márcamelo, papa. Está al lado de la playa. ¡No! Pa' delante, pa' delante por la autopista, tío. Abre, abre el mapa. Abre el mapa, Volde. Sí, claro. ¿Dónde, dónde? Dime. A la derecha del Toh hay un día una gasolinera y una tienda de armas juntos. Derecha del Toh por arriba. Pegado al agua. Me encanta la destrucción. Aquí. No, no. Derecha, derecha, derecha. Más derecha. Por la autopista. Ahí. Ahí está. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que suenan sirenas, tú. Arriba. Arriba nuestra. Están cerca de nuestra, eh. Sí, sí. Están por encima. ¿Y dónde estáis? Por la autopista grande. Por la autopista. Madre mía, vaya barrenoso. Me he llevado. Yo corriendo por aquí. Estoy llegando ya a parking. Joder, tú. Digo, me pillan. Están los dos aquí conmigo, eh. Y el Lambo. ¡Ay! ¡Pues la raza aquí! Me ha explotado la rueda. Quitaste la máscara. Están los dos conmigo, eh. Yo me voy a quitar la máscara también, tú, pero… Me han dejado a la mamá todo tirada. Pero como iban dando no han venido por mí. ¿Pero tú no tenías moto? Os lo he dicho cuatro veces antes de salir de la tienda. He dicho que hay que se espere. Yo no me he pispado, tío. Ni me he enterado. Yo estoy ahí con los policías. No me he pispado. Todo bien para mí, eh. O sea… Escucha, solo ha salido mal para el que llevaba la pasta. Adiós. 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 Adiós.